Hola chavos como están? Espero que se encuentren muy pero muy bien En esta ocasión les traigo esto que es el unboxing del Xbox One Si es que ustedes me siguen en Instagram habrán visto que acabo de adquirir este dispositivo Y pues les acabo de traer esto que es el unboxing Comencemos Como ustedes ya saben en todos los unboxing me gusta mostrarles como es la caja Entonces vamos a empezar con esto que como pueden ver en la imagen de enfrente Tenemos lo que es el Xbox One junto con un Kinect Aquí está la consola y lo que es un control En la parte de atrás tenemos lo que es una televisión En donde nos muestra la interfaz de lo que es la Xbox One junto con un Kinect De un costado tenemos todo lo que nos incluye este dispositivo Que es la consola, el Kinect, un control, unos audífonos, un cable HDMI Que esto es algo bastante bueno Lo que es la capacidad para conectarse al Wi-Fi Un año de garantía para la consola Y lo que es 500 GB que es lo que incluye el disco duro de esta consola Al otro lado podemos ver esta imagen que podemos ver el logo de Xbox One Lo que es el Kinect, la consola y en la parte de abajo tenemos un control Por último en la parte de aquí arriba podemos ver lo que es el Xbox One Junto con una agarradera que ayuda bastante Debido a que esta caja si está algo pesadita Y pues esto es lo que nos viene prácticamente en el exterior de la consola Listo, después de haber visto lo que nos viene, lo que es el exterior de la caja Vamos a abrirlo Como pueden ver todavía tiene aquí sus sellos de garantía Los cuales le tengo que cortar para acceder a lo que viene siendo la consola Vamos a cortar este primer sello Y el segundo que viene por este lado Vamos a abrirlo Ahorita les voy a pausar tantito el video para poder acomodar bien lo que es la cámara Y puedan ver bien como está Listo, ahorita lo único que hice fue bajar la caja para poderla abrir y que puedan ver todo lo que trae Como pueden ver a primera vista podemos ver aquí el logo de Xbox Y podemos ver de este lado el Kinect Vamos a retirar esta tapita y vamos a retirar lo que es el Kinect Que la verdad se siente bastante, bastante grande a lo que es en comparación lo que teníamos en el 360 Aquí podemos ver lo que es el Kinect Ahorita le vamos a quitar todas las etiquetas Vamos a ponerlo aquí a un costado También lo que nos viene aquí podemos ver lo que son los auriculares Ahorita los voy nada más poniendo a un lado y ahorita luego se los enseño más a detalle Tenemos aquí la guía de inicio rápido Viene aquí prácticamente, vamos a abrirla Aquí está Aquí está la guía de inicio rápido, como dice como conectar la consola Entre otras cosas Aquí lo tenemos, vamos a hacerlo de lado Aquí viene esto que dice que viene equipado con el control de carga Y nos viene este código que los voy a tapar de este lado En donde me están regalando 14 días de Xbox Live gratis aquí, así que aquí se los dejo Esto ya viene incluido con la consola Acá tenemos lo que es la garantía Que no tiene mayor importancia Aquí tenemos el control, que ahorita se los voy a enseñar La verdad ahorita se siente bastante, bastante bien agarrado Tenemos aquí que es el cable conector para la consola, el que va hacia la pared Aquí lo tenemos, ahorita recuerden, se los voy a enseñar cada cosa En este lado tenemos el cable HDMI Por este lado vamos a ver Es lo que es el eliminador de corriente Que va conectado junto con el cable para la luz Estos dos van conectados Y pues ya ahorita ya viene Vamos a ver, aquí arriba no trae nada más Aquí ya es todo lo que viene Y por último en la parte de abajo viene lo que es la consola La famosísima Xbox One Vamos a... Vamos a retirarla Se siente algo pesadita, así de primera instancia Como pueden ver de aquí en la caja no hay nada más Vamos a quitar esta cajita Como pueden ver aquí, de la consola Tal cual como viene de fábrica Ahorita se los voy a enseñar paso a paso y a detalle cada cosa que viene Listo, cambié la posición de la cámara A ver si vamos con lo que es la consola Vamos a retirarle estos plásticos protectores Vamos a ponerlos aquí de lado Y vamos a quitar este último que viene aquí Esto se los dejo para que vean paso a paso Como es el unboxing de esto La verdad es la primera vez que abro un Xbox One Así que disculpen por los errores que puedan ver Vamos a quitar esta cinta que viene aquí en esta parte Y vamos a abrir esta parte Vamos a quitarle este plástico Listo, aquí está La consola se siente bastante, bastante grande Si está pesada, pero pues no lo vamos a mover mucho Como pueden ver tiene un diseño bastante brilloso Que ahorita que lo voy en vivo se ve bastante bonito Un acabo brilloso y aquí tiene las rejillas de ventilación Si lo vemos aquí en la parte de arriba Tenemos lo que es la entrada para los CDs Este creo que es el botón de encendido si no me equivoco Este es para sacar lo que vienen siendo los CDs introducidos De un costado podemos ver Esto que es el puerto USB Y esto que es para sincronizar la consola Con los controles En la parte de atrás tenemos varios puertos Que es el encendido Un cable para que va hacia la televisión HDMI Un puerto de audio Otro que es de entrada HDMI Para aquellos que tengan Un reproductor de televisión por cable Con señal digital Dos entradas USB Un puerto que este supongo que es para Es para el Kinect, aquí dice Una entrada de audio auxiliar Y lo que viene de este lado Que es el cable de Ethernet Y esto que es un puerto de seguridad Para ponerle un candado Del otro costado No tenemos nada más que la ventilación Y pues esto es lo principal Que viene siendo en la consola Llenonos a lo que es el Kinect Aquí lo podemos ver Viene bastante mejorado Tiene aquí la cámara y el sensor Y el logo de Xbox Que lo podemos ver en esta parte También creo que esta es una entrada para Lo que son los micrófonos Si mal no me equivoco La verdad no estoy completamente seguro Aquí tiene una entrada de ventilación Igual que en este lado Y al igual que en la parte de arriba Que le ayuda bastante al Xbox One A no calentarse Tenemos esto que es el soporte Y tiene para un 3P Algo bastante bastante bueno Para aquellos que no podemos acomodar bien A nuestra televisión En la parte de arriba También nos viene el logo de Xbox One Y otra cosa que a mi me gustó La verdad bastante bastante Fue que ahora ya no viene con un puerto USB Y uno de carga Sino que todo se concentra En este puerto que tenemos aquí en esta parte Que es exclusivo de Kinect Así que es algo bastante bastante bueno Que trae este Xbox One Llenonos a lo que es el control Aquí lo tenemos La verdad se siente bastante bastante bien En comparación al otro Tiene estos bordecitos Que la verdad se me hacen Que van a ayudar bastante a la hora de jugar Como podemos ver Tiene un diseño que a mi me gustó muy bien Va muy acorde a lo que es la consola Ahorita se los digo a primera instancia Todavía no he jugado Aquí tenemos la entrada para las baterías Que por cierto Nos vienen unas incluidas Para todos aquellos que queremos jugar A la hora de comprar esta consola También otra cosa Que va junto con lo que viene siendo el control Es que lo que viene siendo los auriculares O headsets Que lo tenemos aquí en esta parte Tienen lo que viene siendo una entrada Exclusiva para el control Así que esto va pegado con Lo que viene siendo el control Y no puedes usar otros audífonos Genéricos Debido a que esto es exclusivo De lo que es el control Para que le quede bastante bien Y yéndonos a lo que es Los auriculares Los podemos ver aquí Están bastante sencillos Pero creo que Cumplen con su funcionalidad Son muy parecidos Y además están un poco delgados Creo que van a ser algo frágiles Para todos aquellos gamers Que lo usan bastante Pero en si se ven bastante bien Aunque siento que le faltaría Un poco de más calidad para esto Hablando de otra cosa Aquí tengo lo que viene siendo Los cables que me faltaban mostrarle Este es el cable de luz Que viene con su protector Y va conectado al eliminador de corriente Aquí también tengo Hablando del eliminador de corriente Aquí tengo lo que es el eliminador Que va conectado a esta parte Así que esto es plástico de Xbox Este eliminador Que pues aquí lo podemos ver Y pues esto no tiene algo Algo en especial Esto va conectado aquí a la consola También algo que Se agradece bastante Es que Venga con un cable HDMI Que el cable HDMI Se viene bastante bonito Se ve en una calidad premium En comparación de otros Así que Aquí tenemos el cable HDMI Y pues Esto es todo lo que viene en la consola Y yo también compré Lo que viene siendo El Call of Duty Ghost Así que Si quieren jugar conmigo No olviden seguirme Agregarme conmigo en mi Gamertag Que ya saben es Maudricio Agreguenme para poder jugar Lo que viene siendo estos juegos O incluso otros de Xbox 360 Así que No olviden agregarme Y me unas veces que me tardo en agregarlos Pero no se preocupen Agreguenme en mi Gamertag Para estar más juntos Y poder jugar Y echarnos unas partidas De lo que viene siendo estos juegos Bueno chavos Esto fue todo Espero que les haya gustado Esto que es el unboxing Esperen próximamente la comparación Con lo que es El Xbox 360 Espérenlo Porque va a estar bastante bien Y también le va a hacer un review Más a detalle De lo que es esta consola Que la verdad Me ha parecido bastante Bastante bonita Así que Espérenlo También no olviden seguirme En mis redes sociales Que aquí se las dejo Ya saben en Facebook Twitter e Instagram Síganme Porque me tengo Muy al pendiente Y procuro resolverles Cualquier duda Que se les presente En cualquiera de mis videos Así que Síganme Y estén muy al pendiente También si quieren estar al pendiente De mis próximos videos No olviden suscribirse Ya saben en la parte de aquí abajo O en esta parte Dependiendo en que dispositivo Estás viendo este video O si estás en tu computadora Aquí te dejo este link Para que solo le des un click Aquí en la parte de ventilación De esta consola Y estés suscríbete A este bonito canal Y espero en los próximos videos Porque he encontrado Unos tutoriales Bastante buenos Para el Xbox One Y también el Xbox 360 Que le van a sacar Bastante Bastante provecho Así que No olviden suscribirse Y pues Esto fue todo chavos Espero que les haya gustado Este video Nos vemos Gracias por todo Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!